como vamos como vamos vamos a remontar vamos a remontar esta partidita estamos rápidamente una IMP cuando vamos, están campeando ya los vi, ya los vi corre Daimon, lo mejor que tu puedas nene ah no pues tienen Sentry, que que? yo la destruí uh tienen Orbital, no hay pedo hay que tratar de remontar, quedan 5 minutos, queda casi toda la partida entera tenemos UAB, tenemos contra UAB contra UAB, nada, no aquí vienen, aquí vienen uy escondete Daimon, donde están llegando, por donde llegan, por aqui todos me disparan, todos me quieren matar, pero me mata ese wey donde esta el otro punto ya es nuestro, estamos controlando la partida, remontando damas y caballeros eh doble bajita me aventé ahi eh que bonito, que bonito es lo bonito por donde van a venir, yo voy a cubrir esta zona de por aqui, porque se que por aqui van a estar llegando alguien viene por aqui quien dice yo, tu, ok toma quien dice yo, nadie quien dice yo, tu, ok pues toma tengo arma secundaria, no pues me agarro esta nos quieren agarrar el punto o no, ahi tenemos al Demon rápidamente que intercepta y lo agarra que bonito, que bonita partida esas partidas son las que me gustan, pa ni entramos tratamos de remontar y a veces se puede, a veces no pero te disfrutas de un buen juego donde estamos el siguiente punto es donde es, donde es, donde es, donde es, donde es, ya me acordé donde están, creo que ya hay otros del equipo contrario por allá y me matan, vamos 6-3 aquí esta a ver si no me matan por donde están, van a llegar por la ventana, por la ventana c4 puede que remontemos, puede que no, pero por lo menos vamos a divertirnos y en pie contra UAB contra UAB no van a saber por donde estoy nadie se acerca por aquí mejor para mi ahí esta uno campeando ya vamos al siguiente punto nadie por aquí creo que el otro punto es aquí verdad a ver a ver déjenme quedo aquí por si las dudas uuuh no me van a matar me mataron vamos a dios 4 casi ya ya remontamos la partida 145 a 129 ventamos una IMP están llegando todos por ese lado un C4 nada no, no tengo secundaria jaja que jugada tan más esa hubiese sido una buena ahí vamos a aventarnos el el UAB el siguiente punto va a ser el medio si no me equivoco si, pero estos weys no están atacando pues ya se rindieron tan rápido para eso me gustaban ahora van a llegar por aquí dónde están, dónde están aquí va a ser el otro punto dejen que lo agarren ya remontamos 153 a 134 queda un minuto con 47 segundos el punto es nuestro van a llegar por el tanque si no me equivoco si no, si no me equivoco van a estar llegando por aquí y me matan desde el otro lado del mapa wow IMP C4, C4 vamos a llegarles por el otro lado vamos a llegarles por el otro lado hay alguien por aquí no, ya todos están saliendo de allá por allá por allá por allá por allá aquí ahí les va C4 El puente es mío Orbital Ahí está, qué bonita, qué bonita jugada Que lo agarren, que lo agarren Nah, cómo puede ser cierto, 24-7 183 Y quedan 13, quedan 12, quedan 11, casi se acaba Vamos a hacer unas últimas bajitas, ¿dónde están? Por aquí, ya te ve, ya te ve Oh, es que trae sniper, vean mi puntería, eh Eso que traigo sensibilidad, baja Y se acabó, 25-7 Dejen motivarse Ese güey del otro equipo ¿Y cómo quedamos? 25-7, 6 capturas 4.680 puntos Y la última baja viene en cortesía de Sexy Demon Vean, un jumpshot Epic win Y dropshot incluido, eh Jumpshot, dropshot, de todo eso Interesante partida, pondría la verdad La verdad que sí Espero que eso les agrade Si así lo fue, saben que pueden dejar un like Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente Adiós Adiós